Traigo otra forma de trabajar cristales con símbolos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cristal, de estos cristales que vienen en punta, porque esta punta es especial para trabajar, por ejemplo, para reparar fisuras del campo áurico, para limpiezas energéticas, armonizaciones. Entonces, esta punta concentra la energía, la dirige, la enfoca. Entonces, es súper útil para sanación. Entonces, vamos a usar este cristal. Puede ser cualquiera que tengas de obsidiana, de turmalina, de ojo de tibre, el que tú tengas. A mí me gusta mucho este porque es un comodín, sirve para todo y también se usa mucho en terapia tamiana y en muchas otras terapias. Entonces, tú coges el cristal y coges el símbolo. Entonces, simplemente yo para esto utilizo símbolos muy sencillitos que yo pueda dibujar casi que con mis manos, porque lo que voy a hacer es que voy a coger este cristal y lo voy a poner en donde mi celo requiera, donde me duela, o si tengo en cada chacra, puedo ponerlo en los chacras de las manos, como cuando tú, los que usan Reiki, practicas Reiki y que se los mantienen en las manos. Yo puedo hacer eso mismo con esto. Entonces, simplemente dibujo aquí el símbolo, lo que sea, el Sinus, el Infinito, el Chocurei, lo que sea. También lo puedo poner en cada uno de mis chacras, poniendo la intención de limpieza energética, de desbloqueo o donde siento que mi celo requiera, que quiero desbloquearme el chakra corazón. Bueno, entonces me lo pongo solamente en el chakra corazón o en cada uno de mis chacras. También si lo voy a hacer a distancia, se lo puede hacer a alguien a distancia. Entonces, ¿qué cojo? Cojo una figura con las siete chacras y el nombre de la persona con el apellido y limpieza energética o lo que le quiera hacer a la persona y se lo empiezo a hacer en cada chakra. Ay, ¿qué le voy a poner la espiral? ¿Qué le voy a poner el Chocurei, el Seijeiki? Y se lo pongo en cada uno de los chacras. Ya sería como el símbolo que tu intuición te diga, los que te guste más manejar si eres Reikista. O puedo testeándolo, ¿cuál es el símbolo más óptimo para esa persona? Te recuerdo que estos símbolos los tengo en mi infoproducto, 72 símbolos radiónicos y geometría sagrada, que es un curso, que son los símbolos que yo más uso para salud, dinero y amor, que aplico todos los días de mi vida, para mí, mis consultantes, para plantas, animales, espacios. Y si te interesa, escríbeme para más información, suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico. Un abracito y chao, Limpin Win.